Este equipo es un equipo comprometido, es un equipo que hace un trabajo profundo. Y de ahí empezó una excelente colaboración. Entonces sí quiero reconocer a todo el equipo del DIF y del Gobierno del Estado de Querétaro. Este va a ser el inicio del Constituyente para Niñas, Niños y Adolescentes. Qué gusto que estén aquí los tres poderes del Estado. Agradecerles a todos y a todas su presencia aquí. La Procuraduría más o menos atiende 3.000 niñas y niños al día en todo el país. Es decir, un millón de atenciones al año. Acabamos de hacer el encuentro sobre primera infancia y trabajo infantil. En este encuentro se trató el tema de cómo atender a la primera infancia. No hay una atención plena de primera infancia. Entonces vamos a buscar al seguro social para hacer una sinergia con ellos. Pero me quiero referir a un tema en particular. Y es que estamos haciendo centros de atención a primera infancia para hijas e hijos de jornaleros agrícolas, de trabajadores de la maquila y de también trabajadores y trabajadoras de la industria turística. El segundo tema de la agenda que yo les quiero plantear es niñez migrante. No solo migrante externa, también migrante interna. Y la presencia de la Procuraduría en nuestros espacios migrantes es estratégica. Es estratégica no para el DIF, para el Gobierno de México. Otro gran tema que Dulce Mejía ha impulsado con todo es el tema de familias de acogida, extenderlo en todo el país, que logremos que haya cada vez más familias de acogida. Pues sean todas y todos bienvenidos a Querétaro. Orgullosa sede de su encuentro, de su intercambio y de su coordinación interinstitucional. Estamos aquí en este espacio de neutralidad política para defender un interés superior, refrendar la convicción del Estado mexicano de proteger y restituir los derechos de la infancia y de la adolescencia. Durante los tres días de duración de esta conferencia nacional, se van a discutir temas fundamentales de procuración de justicia, salud, educación y reducción de la brecha de la desigualdad. Señoras y señores procuradores, les deseo que sus trabajos en esta decimoprimera edición fijen una sola agenda y sobre todo un rumbo de eficacia para la protección de la infancia y la adolescencia de nuestro país. Todos sean nuevamente bienvenidos. Querétaro, Querétaro es su casa. Muchas gracias. En este evento se fortalecerá el bienestar de la niñez y la adolescencia mexicana a través de la protección y restitución de sus derechos. Porque en Querétaro, las y los niños son primero y tomamos en cuenta su voz para la aplicación de acciones relacionadas con su desarrollo. Muestra de ello es nuestro modelo de atención inclusivo implementado en el Carmelita Ballesteros. En nuestro Estado trabajamos día a día en el fortalecimiento de nuestra Procuraduría. Tan solo este año se sumaron 39 profesionales que deben unirse a la Fuerza Institucional para garantizar los más de 68 mil servicios de protección de derechos humanos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Esta conferencia nacional es un espacio que promoverá el intercambio de experiencias con especialistas en los derechos de la niñez y nos dará la oportunidad de atenderlos eficazmente. Durante tres días, por medio de conversatorios y sesiones, ustedes nos apoyarán en la construcción de políticas públicas, ordenamientos jurídicos, articulación institucional e implementación de prácticas adecuadas para la protección de las niñas, niños y adolescentes. Que estos trabajos sean de gran aprendizaje para todos y contribuyan a seguir cuidando lo más grande que tenemos nuestras niñas y niños y adolescentes.